Visitar una catarata en Agua Buena de Cotobrús le costó la vida a Keiren Sánchez y al mismo tiempo abrió la puerta para que las autoridades llamen la atención de las personas que visitan estos lugares, así como ríos que abundan en nuestra zona. Primera recomendación es si usted visita alguna catarata y pretende escalarla. Muchas veces vamos a una cascada y queremos subir y eso representa un peligro. Si no tenemos la suficiente experiencia en escalar y todo lo demás representa un peligro. Una caída prácticamente mortal ya ha sucedido no solamente en Buenos Aires, sino que hemos tenido algunas incidencias, algún otro tipo de cascada por esa misma situación. La segunda recomendación es si quiere visitar un río en esta época lluviosa, tenga mucho cuidado. Primero preguntarle a las personas que conocen el lugar, las características del lugar. No hay que confiarse cuando en el lugar donde se encuentra no está lloviendo. Muy importante que si está lloviendo, vemos que está lloviendo, no solamente donde estamos, sino en la parte de arriba donde nace el río, digamoslo así, tomar las presiones del caso, alejarnos, sacarnos, sacarnos a los niños. Y siempre estar mirando detenidamente el comportamiento de las aguas. Si vemos que el río de un pronto a otro baja el caudal, es importante pensar que hay alguna acumulación de material y que en cualquier momento se puede venir una cabeza de agua. Igual si empieza el río a bajar con mucha basura. El año anterior la Cruz Roja atendió varios pacientes por caídas en cataratas y ríos.